Un año más, pedir y dar gracias ha sido la misión en las misas de témporas que la parroquia, en colaboración con las hermandades patronales, celebraba en las jornadas de ayer y hoy en los santuarios del Cristo de Villajos y la Virgen de Criptana. Coincidiendo con las festividades de la Exaltación de la Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, los recintos sacros acogían a una feligresía que acudió a la llamada y se unió en oración pidiendo por nuestras cosechas en este tiempo de recolección y dando gracias por los bienes recibidos. Esto fue lo que ambos sacerdotes, Juan Carlos Camacho y Trinidad Gallego, destacaron durante sus homilías, incidiendo en la necesidad imperiosa de la oración para alcanzar aquello que vayamos buscando y también para agradecer a Dios todo lo que hace por nosotros. De hecho, Camacho, haciendo alusión ayer a la festividad que se conmemoraba, destacaba que las cruces diarias había que afrontarlas con resignación y confianza en Cristo, sintiéndonos siempre acompañados de Él, algo que Gallego confirmaba en la Eucaristía de esta mañana, poniendo como ejemplo de perseverancia y confianza ciega a la Virgen María, en quien también había que apoyarse en momentos difíciles. Agradecer y pedir. Eso es la oración, eso es la vida cristiana, en eso consiste ser discípulos de Jesús. Por eso es muy importante saber cómo en nuestra vida interior, en nuestra vida de oración. ¿Cómo está la balanza? ¿Hacia qué se inclina? ¿Pedimos más o damos más gracias? ¿Cuántas cruces hay a nuestro alrededor? Cada uno llevamos una nuestra más grande, más pequeña, como sea, pero tenemos que saber cargar con ella como lo hizo el mismo Jesucristo. Jesucristo, quien mejor lo entendió, pues su mano de la Virgen de España. Ella, en esos siete dolores de la tradición, pues también la compañía, el mayor, el nuevo joven, y ya estuvo así que es. ¿Qué tienes que seguir? A ver el dolor, pero el dolor en la vida. Nuestro problema es, ¿cuál es? Pues llevarnos un uso entre la vida entre nosotros. Oportunidades perfectas de encuentro de los y las criptanenses con sus patronos en unas celebraciones que siguen siendo muy necesarias en estos tiempos.